Cada día, más y más personas llegan y salen de Colombia, y nuestro deber es ejercer el control migratorio y prestar los servicios de extranjería. 34 puntos de control fronterizo, la más completa red de centros facilitadores de servicios migratorios, una moderna plataforma tecnológica para la plena identificación de los viajeros y la validación de los documentos de viaje, y un equipo de trabajo capacitado hace de Migración Colombia la entidad al servicio de los ciudadanos. Migración Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores. ¡Gracias!